Entonces aquí ya está el licuado ya, el licuado de verduras, qué sabor tendrá. Tienes duda, va. Es que puede ver que el papá ya se mira. Ay, no mencionaste eso. ¿Por qué? Ah. Le echó chile, va. Le echó chile de pizalapeño, va. No. Eso se lo voy a echar ahí. Pero se le siente olor a chile. Bueno, entonces. Mira, pues, estamos haciendo en vivo así un... Video normal. Para el que dice aquel que tenemos de amigo allá. Ah, el chile, el chile. Ay, ese con quesito, ese chile riendito. Ay, con pechuga de pollo, tú y queso, mira. Gracias. Manda a traer la pechuga y el queso. Mañana, mañana. No, mañana, el viernes es mejor el día de los antes. Algún día, seremos coloches. Para el día de los santos. No sé, usted está diciendo que para el día de los santos. Uy, me fui hasta para allá. No, el viernes santo. Hacemos pescado y hacemos chile relleno. Chile relleno. Y si no, hacemos ajotas. A ver, que ese día es un guay de billete. Entonces, ¿esto es para su pescado? Sí, ese es para mi pescado. Y fíjate que el viernes que yo les hice dos pescados, es de que yo tenía antojo de comer pescado. Pero te conté porque yo no me lo podía comer. Sí. Entonces, ahora voy a mandar a traer dos pastillas. Y no las voy a tomar. ¿Y por qué tienen que tomar esas pastillas así? Porque si yo no me tomo esas pastillas, me da dolor de estómago. Primero siento que me voy en el avión. Mariada. Se me hace la saliva pura agua. Y me empieza a... Me devolver todo. A revolverse. Me dice como que estaba aquel día. Pero, ¿por qué qué mal tiene ese gastritis o qué? Ah, tengo la gastritis nerviosa. ¿Gastritis nerviosa? Nerviosa. ¿Y eso qué? Saber. ¿Por qué es nerviosa? Porque es un médico. ¿Tantas clases de gastritis hay? Sí. Y es la que te mata más rápido la gastritis nerviosa. ¿Esa es la mala? Sí. La más mala. A mí me quita el hambre. ¿Y usted qué le decía? ¿Pero es que dependerá eso? Por los nervios, como es nerviosa. De muchos nervios, pero están bravas. ¿Mentiras? Y eso creo que es que me entienden, que están así. Muchos enojaron los virus. Pero ya era desde que te viva. ¿Sabe que usted desde pequeña trae su modo? No, pero ya era. ¿La vida la haya hecho así? No, ya era así. Yo digo que ya era así. Ya viene de fábrica. No te diré si ya era así. O la vida me hizo así. No te diré. ¿Y este arrocito para qué es? Para acompañar las carmitas. ¿Con arroz? No, está muy rica. ¿Y el otro pescado es para ustedes los dos o quién más le pidió pescado? No. Yo sé que vos quieres comer pescado. No, yo solo le pregunto. Ahí va alguien que quiere comer pescado. ¿Quién? ¿Quién? Pero sí, le voy a dar un pedacito cada uno. Así, miseria. ¿Quién casaca, en casaca? Ahora le preguntó que de quién era el otro. No, es que como ya dijo, hice uno para mí, evitos. Vamos a ver. Bueno, y continuamos. Aquí andamos haciendo como tres cosas en un solo video. Ya ya solo los cebollines y queda. ¿Cómo es que dijo hoy? Los cebollines y a comer. ¿Cómo es que dijo? Solo cebollines. ¿Cuál? Y ahí listo para comer. Carnitas. Ya que aquel rato andabais ayer que quería comer esas carnitas. Así se le aconsejó el deseo. No las quiere comprar, hubieran salido mejor, ya hubieran comido. ¿Cómo así? Si las hubiéramos comprado, ya hubiesen comido. Ah, pero el que requiere las suyas, hechas por usted. Por usted misma. Por sus manos. Con su sazón. Bien, nada más, como se mire, es rico. Ya me hizo agua la boca. No, que con el olor de pescado y de la carne. ¿Atrae los cebollines, va? No, bien, por acá. Bueno, pues sí, pues. Como vieron, ya, doctor, ya van a estar. Ya solo le falta su acompañamiento, que son los cebollines. Para darles el sabor, ya Raquel los anda traiendo. Ah, y los trae ya. Los cebollines. El acompañamiento que no le puede hacer falta. Alá, y el chilote y mire. Ahí es. Qué chilote. Rico chile. Rico, rico chile. Todos esos cebollines, cebollines, cebollines. Ahí cebollines, cebollines, cebollines. Buen sabor a sacar eso. Que verá un trastecito más grande, va. Sí, pero como aquí no... No hay olla grande. No hay olla grande. Y si hay olla grande, están, no se pueden echar al fuego. Solo en la... Solo en la estufa, y en la estufa no se puede. Se va todo el gas y nadie termina de hacer eso. Y no se termina de hacer eso, porque el aire no nos deja. Si fuera nunca, bueno, que esté encerrado, sí. Pero no se puede, porque él está al despedir. Y es su trapo. Al estilo ranger. Ranchero. Al estilo ranger. ¿Cómo es eso para conseguirlo tan luego? Es de papaturro, va. Es importante que no son hojas, que no son... Esas cositas se comen. Ah, de veras. Ah, pero este todavía está muy pequeño para dar, va. Pero aquel sí debe echar. ¿Eh? Aquel de allá sí va a echar. Ojalá. Como dijo la Moncia, tengo tiempo de no comer... Este papaturro. ¿Qué voy a echar? No. A donde mi amiga Marca sí va a ver el barbarito. ¿Oyó? Sí. Magia. O sea, ya voy a ir, dijo aquel, hay que pedirles. Porque ya tengo años, desde que me salí de la finca donde vivía, ya no provee... Y a mí me gustan entre ácidos y dulces. Yo me gusta cuando están bien dulcesitos. Cuando ya están bien blancas las semillitas. Ay, qué rico huele. Huele, no huele. No huele. Huele. Chocamos. Abuele no es, es huele. Qué rico olor. Mejor. Qué rico olor. ¿Qué rico olor? Olor. Qué rico olor. Olor. Qué rico olor. Ah, olor va a decir. ¿Qué es así? No, no lo venga. ¿Ah? ¿Te traen a la de sí publicar? Publicar. ¿Por qué lo vas a publicar? Me dice. Decir viriculícola. Viriculícola. ¿Y de sí? Decir otorrinolaringólogo. Ah, nunca lo voy a decir. Ya sabes, otorrinolaringólogo. 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 Y hay una palabra entre todos que no puedo decir. ¿Cuál? ¿Qué estamos sacando las palabras que no? Hay una palabra que es referente a nosotros. Pero no puedo decir. No. A ver, se me traba la lengua y no puedo. ¿Pero cuál es? No, no, no. Una baldera en mi hermano. Son tu baldera. Es una palabra que no se cuestionamos para explicarles. No la puedo decir. ¡Hala, qué rico olor! Marras. Viriculícola. ¿Qué va a ver? ¿Ya ha finalizado la leche de ese pescado? Sí. Ahí están los dos. Sí, sí. ¡Uy, tío! Cámen en eso ahorita. ¡Qué pecado! Y ya va a salir con suficiente salsa o jugo, ¿cómo se diría? Salsa. Pero fíjate que se les fue toda la sal. ¿Cuándo tiene sal? Sí, ché, hace poquito. ¿Qué haces? ¿Le fue la sal? Sí, se les fue la sal. Espera ahí un poquito y se arregla. ¿Ya está? Ya, ya terminó el almuerzo. ¿Ya? ¿El de nosotros? Sí, el de Baldo. ¿El de nosotros? ¿Ya salió también? Un poquito luego otra vez. Bueno, bueno. Bueno, entonces, llegó la hora de sacar el almuerzo. Ya Raquel también ya ha salido el de ella. Y ahorita viene a sacar el de los demás. El de los demás nosotros. Vosotros, dicen los españoles. Ahí le falta un poquito. Qué bonito color que agarra, va. ¿Pero a veces quedaría así, por qué? ¿Por el aceite o por qué? Con manteca quedan como negritas. No, pero, mírate que aquel día que les hice chicharrón así. A mí nunca me quedé chicharrón prieto. ¿Pero por qué se ve? Porque, no sé, tal vez está en el cocimiento. No sé en qué podrá ser. Sí, es que mira, aquí cuando compramos carmitas, da cuenta, va, que la mayoría viene como negrita, va. Y, quizás, hasta mal cosita. Sí, a mí me quedan así, no sé por qué en otro lado quedan como negritas. Es que ellos no tienen, no. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando ellos les traen las camitas así, morenas y resecas? Porque ellos dejan que se ponga reseco en la olla cuando ellos están, no les han llegado a poder dar el punto. Sí, 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 sí. Y llevan chicharrón. El chicharrón tienes un... Y tienes como el chicharrón de cuero, ese de la piel del periódico. Tienes un misterio. Si andas en comando, lo haces chicloso. Sí, si andas de mala, igual me lo echas a perder. Y una mujer también me lo echas a perder. A la gran... Sí. Tienen bastante que ver, bastante. Bello eso, sí, no, no. Estoy en familia de carniceros, pero no sé. Mucho que ver. ¿Cómo va cuando uno no pone atención en las cosas que hace la familia? Ya ve que haciendo chicharrones llegó alguien a la casa y haría bastante bien, como 60 libras. ¿De chicharrón o de cuero? En el juego puede que es chicharrón. Yo nunca pensé que iba a arruinar todo el chicharrón. Ya que es solo por eso. Ya no se va a perder todo el chicharrón, andaba bien encomado. Y en el instante, rapidito, rapidito. Agarre lo que me habían enseñado. Lo compuse. Y el chicharrón, cuando te lo arruinan, este sale hasta ligoso. Hasta chicloso. Pero, ¿por qué será? ¿En qué dependerá, consistirá? Como el huevo. El huevo no cualquier gente, usted lo tiene que ver. Porque ya te lo hicieron pura agua. El huevo. Cuando está batiendo. Porque lo cortan, ¿cómo es que dicen? Sí, lo vuelven agua, pura agua. Sí. La chavita, que es nieta del abuelo felino, no puede verte batir huevos. Lo joder, pobre. Va a ser pura agua. Ojalá, pero sea por el humor de uno o... O sea, el 20 y 20 consiste. Sí. Hay alguien que sepa el secreto, que nos pueda aclarar esos puntos. Sí, sí. No consiste, porque yo soy vieja, yo no sé en qué consiste eso. Igual, chicharrón, dije que fue una mujer... No sé cómo es, hombre. Es como se dice, lo joder, pero saber. Sabe. Para decir, mi abuelo me gustaba que me estaba haciendo llegar a gentile a la vez, le decía que se elogiaban. Ella mandaba la droga. Es el problema cuando uno está... A mí. Y hacer chicharrón no es tan fácil, porque te echan a perder todo ese chicharrón. Y si es para la venta, ¿cómo lo vas a sacar? Sí. Si lo que la gente va viendo hace que te quede... La calidad. Padre santo, mamá. ¿Cómo le huele, Raquel? Miren. ¿Cómo huele a Chaco? ¿Cómo huele a Chaco? Y se va a llenar la olla. No, no va a llenar bien. No va a alcanzar para... El chicharrón traigan otra. Y ahí salió la carnita hecha por Raquel. Este, vaya a traerme una tacita para sacarle grasa a eso. ¿A escurrir esto? No, es ya. No, para echar el aceite. Es que aquí vamos a hacer otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra cosa. ¿Otro invento? Sí. Se han inventado. Sí. Aquí vamos a sacarle un poco de grasa a esto. Y vamos a... Nosotros le llamamos pactizado. Vas a ver cómo le llaman a él en otra parte. Pero voy a hacer uno fijo de pactizado. Si quieren bautizado. Bien bautizado, dijo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Así me enseñó. ¿Pero cómo lo hace? Se pone a freír la cebolla y está. En la manteca donde se hizo el chicharrón. ¿Vale a ser bautizado? ¿Por qué le meten? A ver. Mi abuela se me decía. A pactizar los frijolitos. Sí. Ni en el nombre. Lo esperaba a mi abuelita para desayunar. Donde me decía. Este, vamos. Me iba a levantar para que comiéramos. Y ya estaban los frijolitos pactizados. ¿Sofritos? ¿Sofritos le llaman? Frijolitos echados fritos y... Mamá, ya rico. Y huevito de... Y ahí, mamá. Pati. Ah, sí. Yo esperaba a mi mamita linda para que comiera. Dígale a la Delia, ¿me trae la olla de frijoles? No, deje eso. Se va a ir a quemar. Igual no va a ser usted con huevitos. De gallina, creo ya. Grande huevo de gallina. Ahí ya los huevos ayer, pues. De la gallina. ¿Y qué crees vos que podrán estar buscando otras cosas en la mesa? Y como hay un gran chunchal que ni cabe en esa mesa vieja. ¿Qué crees vos que hice con los huevos? ¿Los que huevos? Sí. Cayeron todos al piso. Y miran, aquí era un montón de huevos. Porque, 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 como seis huevos. Ah, la gran mía era el coño. ¿Sabes qué dice? Ir a traer una... Una falda, un vestido que yo me pondría para hacerlo físico con esto, sin lo callar. Sí. ¿Ya la voy a su vestido por verlo usar? No, lo que me... Bien, bien, bien. Bien, 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 de valoroso iba a quedar. Ah, era el olor más agradable que iba a cargar. Bueno, entonces nos vemos. Bien, 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 bien.